Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz viernes, ya 4 de septiembre, cerramos la semana poco a poco. Ya sabéis, siempre con ganas, ilusión, que no nos falte, como la vuelta al cole. Hoy hablaremos sobre ello, vamos a hablar del material escolar. Últimamente es un tema muy polémico, ya que ha subido un 2,11%, es una subida bastante considerable. Pero no por ello vamos a dejar de hacer otras actividades como las que nos sugieren, en este caso, nuestra profesora Loli, que dice, ya hay que seguir leyendo, hay que seguir dándole un poquito marcha a la imaginación. Y tiene toda la razón, porque yo creo que es la válvula mejor para desconectar, para sumergirnos en el mejor mundo, que es el mundo de la creatividad. Si hablamos de la creatividad en nuestra sección de Alzheimer Bierzo, a nuestros mayores, ellos siempre nos dan los mejores consejos, y en este caso nos vamos a quedar con los consejos de nuestros trabajadores sociales. Importantísimo, siempre estar en las mejores manos, sobre todo cuando tienes un diagnóstico de Alzheimer. Si hablamos de salud, también hablamos del Hospital de la Reina, hablamos también de diagnósticos médicos para deportistas, no os perdáis ese reportaje que tendremos después de publicidad, por supuesto que vamos a seguir apostando por la cultura, nos vamos a la marca de cacabelos, eso y mucho más hoy aquí en 8 Magazine Bierzo. Ya sabéis que seguimos apostando por la universidad feminista, que no se nos olvide que gracias al trabajo de diferentes personas que piensan en igualdad a través de la educación, es como debemos cambiar el chip, es como debemos llegar a un pensamiento colectivo feminista. Feminismo no significa lo contrario de los hombres por una parte, las mujeres por otra parte, que ya sé que hemos recibido algunos comentarios de, bueno vamos a explicarlo, hoy lo vamos a explicar también a través de una exposición, así que que nadie se pierda el contenido de este magazine, porque vamos a despedir la semana como nosotros sabemos. Y antes de despedir la semana, nosotros vamos a iniciar nuestro primer contenido con el tema estrella, material escolar. Hoy nos recibe José Ángel Luna, muy buenas noches, ¿cómo estás? Presidente de Cruz Roja, Ponferrada. Por supuesto que esta semana es un poco complicada para los padres, en el sentido de que, claro, no solamente la vuelta al cole con todas estas medidas preventivas, estas medidas en las que hay mucha gente que todavía tiene miedo, sino el gran desembolso que tienen que hacer a lo largo de todos estos meses. Entonces, el primer mes, que es lo máximo, no solamente el material escolar, sino también estamos hablando de la equipación, etcétera, etcétera. Entonces, vosotros estáis resultando de grandísima ayuda, ya que durante dos días, hoy, esta mañana y sábado, estáis haciendo esa recogida. ¿Dónde? En el centro comercial, ¿no? Sí, así es. Vamos a estar lo que queda de día hoy y mañana. Es una iniciativa de la Fundación Solidaridad de Carrefour y que hace la donación para Cruz Roja. Claro, aproximadamente 120.000 euros, 121.000 son los que van a estar destinados a nivel nacional. En Ponferrada, aproximadamente, si hacemos un pequeño cálculo... Es que va en función de los niños y niñas que se tengan en cada zona, la zona del Bierzo... ¿Qué porcentaje, aproximadamente, tenemos por aquí de padres que solicitan ese material escolar? Pues, mira, nosotros, concretamente, en nuestra asamblea, este año, son en torno a las 60. 60 niños y niñas que tenemos ahora para esta campaña. Nos han bajado un poco porque con el ingreso mínimo vital han subido, dependiendo si son familias numerosas, ya se van a los 1.015 euros, quiero recordar, y entonces ya no entrarían dentro de esta campaña. Pero, bueno, somos nosotros, está la asamblea de Benvibre, la asamblea de Villafranca, la asamblea de Favero y la de Villablino. O sea, que entre todos, pues, podemos sumar... ¿Trabajo en equipo? Sí, serán 100 niños, aproximadamente, 100, 120 niños. ¿Cuál es la situación actual de la gran mayoría de los padres, no? Porque no todos los padres, estamos hablando, que tienen un niño que ya es un desembolso importante, sino que también hay un gran número de padres que tienen más de dos niños. Entonces, esto ya es un incremento en la suma de tener que retirar cierto dinero al mes, que es que hay padres que no se lo pueden ni permitir. Claro, es que nos vamos a encontrar ya solamente de entrada con que muchos padres han estado y están en el ERTE, con lo cual están cobrando menos. Ahora hay que sumarles todo lo que nos conlleva el gasto de la compra de libros y el material escolar. La equipación, todo. Y ya las medidas sanitarias, que ya no solamente la mascarilla, porque tenemos que tener incrementado, los geles de mano, todas estas cosas que estamos utilizando ahora habitualmente, que no eran lo normal, se nos incrementa todo, por todos lados. Entonces, va sumando. Y a la hora de la verdad, pues te encuentran con que es un devengo muy superior al que tenemos en otros años. Desde luego que sí, todo el mundo está hablando de lo mismo precisamente por esa preocupación, que es un desembolso importante el primer mes y luego también los meses posteriores de esa incertidumbre de, ¿qué hacemos? ¿Compramos todo ese material? ¿También incluso esa equipación, ropa, etcétera? ¿Y puede haber un posible confinamiento o no? Ese es el miedo que muchos padres están teniendo. Y hay padres que incluso han solicitado ayudas y con la renta garantizada es que no llegan. Claro, es así. Ahora, la renta garantizada, empiezan a cobrarlo el mínimo, que sería una persona individual, son cuatrocientos y pico euros, cuatrocientos treinta, creo recordar. Y si eres una pareja con un niño, pues igual te vas a los setecientos, ochocientos euros. En descuenta de ahí, si estás pagando, que es lo normal, un alquiler, le estás pagando la gas, el luz, te encuentras con una realidad que es la que muchas personas no vemos, el que no tiene las carencias, pero el que está en este momento, que son muchos, por desgracia, pues yo creo que lo van a pasar mal, si no contribuimos entre todos a echar una mano. Bueno, precisamente estáis realizando esta campaña, estos dos días, esta mañana, y también mañana, ¿qué horarios tenemos? De diez de la mañana a diez de la noche, vamos a estar. De continuo, prácticamente. Sí, sí, iremos haciendo turnos y... ¿Y en qué consiste esta campaña? Para toda la gente que nos está viendo, si puede participar. Sí, bueno, pues lo único que estamos recogiendo es material escolar, desde el lapicero al estuche de colores, libretas, lo que se va a usar a diario. O sea, que cualquier padre, cualquier persona, incluso gente mayor, que se acerque al centro comercial, si quiere puede depositar allí, ¿dónde estáis situados exactamente? Pues uno está situado en... es la única entrada que hay ahora, a unos veinte metros, donde se recogen los carritos, y luego uno o dos voluntarios, dependiendo del turno, van a estar en la zona de todo el material escolar, para aquellos que quieran saber qué es lo que más nos conviene o lo que más se va a utilizar. Sí, cualquier tipo de material escolar es bienvenido, así que cualquier persona que quiera hacer una pequeña compra, incluso unos rotuladores, folios, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las cosas? Normalmente decimos las que se necesitan. ¿Cuál es lo que tampoco es tan necesario? Pues yo creo que, por ejemplo, lo que decías tú antes, los folios, no es tan necesario como una libreta, unos bolígrafos, gomas, que son lo que más gastan ellos habitualmente. Y luego, fuera de eso, es que lo otro es tan básico. Una cosa que la gente igual no trae mucho son las carteras, que también es necesaria, porque claro, tienes el material y tienes que llevarlo. Claro, ¿dónde lo llevas? ¿Dónde lo portas? Pero bueno, es... ¿Y si que recibís carteras, de vez en cuando? Sí, sí, sí. Y si no, muchas veces, pues de donaciones que hacen o han hecho otras veces, o de la partida esa que da Carrefour, pues en lo que más falte, pues se puede comprar de ese material. Siempre buscamos un poco compensarlo. Claro, normalmente siempre destinamos ese material escolar y pensamos en los más pequeños, pero también tenemos que pensar en los adolescentes, que muchos de ellos están yendo al instituto, y también necesitan diferentes materiales, quizás también más relacionados con diferentes asignaturas, como dijo técnico, ¿no? Sí, claro, también eso. Temas que a lo mejor, esos cuadernos más especializados... Siempre damos lo que tú dices, nos imaginamos el niño pequeño que empieza el colegio. Y bueno, ahí estamos haciendo ese entorno hasta los 16, 17 años, que es la obligatoria, lo que nosotros le cubrimos con esta campaña. Un poquito ese abanico de edad, ¿no? Sí, desde que entrará al colegio, los 4 o 5 años. Estuches, por ejemplo, también son los recibidos. Sí, estuches, son pequeñas cocinas que no nos damos cuenta de los detalles, que muchas veces, pues compras eso. Voy y cojo unos bolígrafos, compro gomas, por ejemplo, no hay gente que no piensa en las gomas, que son cosas... Claro, sí, sí, básico. ¿Qué es lo que la gente, por ejemplo, para poder recibir este tipo de ayudas, qué es lo que tiene que solicitar? Bueno, se tiene que dirigir a nosotros, a las oficinas del Curroja, que tenemos, y allí nuestros trabajadores sociales son los que le indican. Depende de lo que cobre cada familia, es como cuando tienen las ayudas... Normalmente los nuestros son derivados ya, que nos vienen de los que están recogiendo los alimentos del FEAT, que son los fondos europeos de ayudas de alimentos. Entonces, esas personas ya están encuadradas porque son personas vulnerables y allegan también a sus hijos, claro, a la hora de lo que es el colegio. Está enfocado a eso, más o menos. Y este año, quizás, aparte de ese material escolar, también estáis dispuestos a recibir mascarillas, ojeles hidroalcohólicos, o simplemente os ceñís al material. Nos estamos ceñiendo al material. Nosotros imaginamos que igual habrá... Porque ahora mismo, dentro de Curroja, que se nos ha dicho llegar a través de su delegación del gobierno, pues para determinados usuarios nuestros se les están haciendo llegar mascarillas y eso. Lo que no sé si al final el gobierno era lo mismo, y a personas vulnerables, entiendo yo que sería necesario, pues claro, los padres no pueden pagar una mascarilla diaria a los niños. Es que es tremendo, porque mira, el otro día estuve viendo una publicación, y es muy cierto, es como cuánto tiempo llevas con una mascarilla que solamente puedes llevarla durante cuatro horas. La gran mayoría de nosotros quizás lleva con ella una semana, ¿no? Entonces, cuidado. También el tema de las mascarillas lavables, que a lo mejor que también resulta más rentable. Sí, hay que estudiarlo, lo que tú dices. Muchas veces nos sale más económico comprar una mascarilla de estas de 30 lavados o de 5 lavados, que son más caras, nos parece más caro, pero luego realmente no es más caro. Eso ya entra dentro del poder que tenemos cada uno. A vosotros también nos cuentan un poquito el protocolo que tenéis que hacer, ¿no? Con esta situación, ese material también tiene que estar en perfecto estado, vamos a recordarlo. Sí, sí, como siempre, en perfecto estado. De todas formas, nosotros cuando lo recogemos, allí ya lo cogemos con cuidado, y luego se desinfecta, porque es que hay que mirarlo todo. Claro, hay que mirarlo al milímetro. ¿Qué nos iba a decir a nosotros, hace unos meses, cuando estábamos hablando aquí en el plató, que esta situación iba a ser de verdad, esta situación no iba a salir en las películas, sino que la estamos viviendo y contando, ¿no? Nos ha cogido a todos por sorpresa. Desde luego. Porque nadie se lo imaginaba. Claro. Nadie imaginaba estar, pues eso, ir paseando por la calle y encontrarnos todos con mascarilla. Evites que no te reconoces. Nosotros que somos personas de abrazarnos, el español, somos latinos, somos calientes, somos, pues eso, de abrazarnos, de saludarnos, y yo creo que eso también está costando mucho a las personas. Y ahora lo veremos con los niños cuando vuelvan al colegio. Mucho. Porque los niños, eso sí que no lo entienden. Sinceramente, ¿tú te crees que se va a seguir ese protocolo entre los niños? Es muy complicado. Es complicado. De todas formas, los niños son los que mejor se adaptan a estas situaciones. Sí. Eso lo estamos viendo a lo largo de este periodo de tiempo que tenemos. Y hace poco vi un reportaje en televisión y, bueno, estaban preguntando eso a los nenes. Y uno respondía que sí, que yo estaba deseando el colegio para abrazarlo. Y el entrevistador le decía, no, pero ahora no te puedes abrazar. Bueno, pues haremos otra cosa. Él mismo nos daba soluciones. Los niños dan recursos. O sea, es increíble, ¿no? Como cuando los niños son niños parece que tienen una mayor facilidad para solventar o incluso encontrar diferentes ideas y recursos para cerrar un problema. Y ya es cuando dejamos de ser tan niños cuando encontramos problemas a los problemas. Claro. En vez de soluciones. Lo que hablo yo muchas veces, que ponemos más problemas nosotros que ellos. Sí. Porque nos da pena verlos con mascarilla, nos da pena que hagan esto. Pero ellos lo llevan natural. Así es. Es una gran lección, ¿no? Sí, sí. Se encuentran la gran mayoría de las familias de Ponferrada. ¿Seguimos en la misma línea, quizás? ¿O hay más familias también afectadas? No, yo creo que sigue más o menos igual. Lo que hay una incertidumbre, ahora que nos acercamos al invierno otra vez, con todo lo que se habla. Porque, claro, tenemos muchos medios que están hablando y cada uno habla porque no hay nada cierto que nos diga, actúa así el virus. Es muy pronto para muchas cosas. Entonces, yo creo que la mayoría de gente tiene la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? ¿Vamos a seguir trabajando? ¿No vamos a tal? ¿Vamos a poder? Sí. ¿Seguís también con el mismo tipo de servicios que estáis ofreciendo? ¿O también ahora, sobre todo, sigues con el tema telemático? No, ahora estamos ya empezando a hacer cursos. Hemos empezado, sobre todo, hemos empezado dos partes del empleo que tenemos. Que una es para personas vulnerables y luego otras que son para víctimas de violencia de género y además que sean personas vulnerables. Y esos hemos hecho cursos que los hacemos en academias de aquí, de Ponferrada. Que nos ceden sus instalaciones. Y luego estamos ahora en la sede que hemos partido un poco el almacén que tenemos para una parte para dar pequeños cursos de poder hacer los currículum. Unir eso a la gente porque, claro, esto continúa y la gente no puede parar. Y nosotros nos acoplamos a la situación e intentamos llevar lo mejor posible. Dicen que ante cualquier tipo de situaciones así, situaciones en las que nos cambia tanto la vida, hay que adaptarse. El ser humano tiene una gran capacidad de adaptación. Quizás no lo sabíamos tanto hasta que nos ha tocado. Hasta que uno no lo vive no se da cuenta de lo que estamos teniendo. Por supuesto que sí. Y de lo que hemos tenido. Ahora también nos damos cuenta de lo que hemos perdido hasta el día de hoy. ¿Tú crees que ahora mismo, bueno, que estamos todavía metidos en la burbuja y estamos hablando que quizás, sí, bueno, tenemos la mascarilla, distancia social. ¿Crees que esto nos va a cambiar también como personas? Porque estabas hablando que antes que tenemos un carácter, el carácter latino es muy cercano, somos personas muy próximas, más cariñosas. Quizás esto tienda a unificarse con el resto del mundo precisamente por guardar las formas. Pero, como digo yo, el carácter y el ADN es el ADN. Yo creo que va a seguir saliendo. En cuanto nos encuentren la solución o una vacuna o muera, como murió, por ejemplo, el otro que había, la gripe aviar que desapareció, volveremos a ser los que éramos. Porque yo creo que la gente lo está deseando ya. Sí. Y el nivel de solidaridad. Dicen que en España el nivel de solidaridad es bastante alto, que en comparación con otros países, los españoles siempre somos los primeros en participar en todo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, sí. Hay mucho. Lo vimos, por ejemplo, en la campaña que hicimos de alimentos, que aquí recogimos tres toneladas y algo, en Carrefour la vez pasada. Me parece que fueron tres días. O sea, la solidaridad siempre es. Y seguimos, a día de hoy, seguimos, sobre todo, de personas que se te acercan a la sede con un carro o te llaman para decir que tienen productos. Eso sigue dándose todavía. Sí, sí. O voluntarios, ¿no? Ahora necesitamos también seguir apostando por los voluntarios, sobre todo por la gente joven. Tenemos mucha gente joven. Sí. Nos han crecido, seremos ahora aproximadamente cuarenta y tantas personas. Fíjate. Que han venido. En comparación con el año pasado, aproximadamente, ¿qué porcentaje de voluntarios habéis ganado? Yo creo que en la actualidad. De los voluntarios que llamamos, porque hay mucho tipo de voluntarios, pero el voluntario, la persona que viene allí físicamente y está con nosotros, pues habrá venido un 30%, un 20% de gente. ¿Y tú crees que esto también se debe a la situación que estamos viviendo? Sí. Yo creo que la gente siente la necesidad de ayudar. Lo que tú dices, ser solidaria, ayudarnos el día a día, repartir. Sí. Siente la necesidad. Que no hace vuestro trabajo, ¿no? Más de cerca. Sí. Yo creo que no hay nada más satisfactorio que sentir que estás ayudando a alguien de forma desinteresada. Sentir que esa persona está mucho mejor gracias a tu ayuda. Parece que es como, ¿y yo qué recibo a cambio? Esa gratitud, esa sensación de que estás arreglando vidas, que últimamente necesitamos arreglar muchas vidas. Sí. Muchas situaciones. Yo, mira, yo como presidente, que también soy voluntario, recibo dos cosas. Recibo la alegría de la gente cuando te viene con algo, cuando vas a repartir, porque yo hago todas las cosas igual que ellos. Intento salir todo lo que puedo, porque no me gusta estar en la oficina. ¿Y de dónde sacáis el tiempo? Sí. Y el ver eso, la gratitud que nos tienen, es una gran satisfacción. Pero luego ver todas las personas que se comprometen, que vienen, porque están viniendo muchísima gente joven, que decías, bueno, la gente joven no hace nada. No, mentira. Hay una parte que igual no hace nada, pero nosotros lo estamos viendo a diario. Cada día viene gente a incorporarse. Hoy, por ejemplo, empezaban dos chicas nuevas que han venido, que son menores de edad, que con menores de edad hay ciertas cosas que se pueden hacer dentro de tu roja. Sí, necesita la autorización de sus padres. Autorización de sus padres, ¿no? Y luego están siempre tuteladas por gente de nosotros. Pues eso te dice la calidad que tenemos de solidaridad aquí, bueno, en España en general y en el vierzo. Yo creo que eso es un dato muy importante, también muy positivo a tener en cuenta. Se acercan meses en los que es un poquito más complicado el tener, el sobrellevar el día a día, precisamente por la situación que estamos viviendo, ¿no? Esa incertidumbre. Sin embargo, si hay gente que es solidaria, que prefiere hacer frente a esa incertidumbre, a esas dudas de cómo llevaremos estos meses y decide ayudar de forma altruista, tiene mucho mérito. Sí, sí. Desde luego que sí, ¿eh? Es una cosa, es muy grato sentirlo, además. Seguís haciendo diferentes acciones a lo largo de estos meses, pero yo creo que la principal ahora, este fin de semana, es el que la gente, no hace falta ni mucho, ni cosas exageradas, pero por lo menos cada uno de nosotros aportar ese granito de arena para poder afrontar un año que está marcada, aparte de esa incertidumbre de la que estamos hablando, de unos gastos importantes económicos. Sí, claro. Claro, entonces, material escolar. Necesitamos llenar aproximadamente, ¿cuántos cajones tenemos ahí para llenar? Lo que haga falta, que el fútbol ponen a nuestra disposición lo que quieran. Pues que la gente se anime, ¿no? Vamos a recordar los horarios. Sí, vamos a estar hoy hasta las 10 de la noche y mañana desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Cualquier persona se puede ir a una librería, a cualquier establecimiento, comprar, en el centro comercial, etc., comprar bolígrafos, cuadernos, libretas, gomas, ¿no? Sí, sí. Cualquier cosa lo van a hacer los niños porque hay que pensar que no tienen. Y no solamente los de aquí, porque nosotros lo compartimos con tanto la comarca del Bierzo como la Ciana. Y queremos llegar a cuanto más niños, mejor siempre. Desde luego que sí. Seguro que esas familias están más que agradecidas teniendo que hacer frente a unos gastos y un desembolso bastante importante. Claro. José Ángel, da gusto contigo. Por último, yo creo que es el momento perfecto para conseguir más voluntarios, más personas. Vamos a mandar ese mensaje. No, claro. Siempre pedimos voluntarios. Hacemos muchas cosas que son tantas que no las podemos contar aquí. Porque tenemos los heríes, que son los equipos de respuesta inmediata en emergencias, tenemos los equipos de respuesta básica, tenemos empleo, tenemos un montón de cosas. Niños, la violencia de género también la tratamos. Son muchos palos los que tocamos. Y en todo necesitamos voluntarios. Siempre trabajando de forma activa. Claro que sí. Pues ojalá con todo esto consigamos que por lo menos una sola persona se una a Cruz Roja. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por animarnos. Un placer, como siempre. Estamos hablando del grandísimo trabajo que hace Cruz Roja, pero también queremos hablar del grandísimo trabajo que hace la Asociación Alzheimer Bierzo en conjunto con nosotros. Que estamos creando, yo creo que ya una pequeña gran familia en la que nos cuentan hoy qué hacer cuando uno recibe un diagnóstico de Alzheimer. Gracias a las trabajadoras sociales. Ellas nos dan esa dosis de esperanza, esa dosis de ayuda y sobre todo vamos a escuchar esas palabras que por lo menos nos alivian y nos orientan. Muy buenas, soy Patricia de Alzheimer Bierzo. Estamos aquí una sesión más. Os recuerdo la sesión anterior. Nos dieron consejos de vida. Algo tan importante. Recibir un consejo que nos ayude a seguir y mejorar nuestra vida. El tema que trataremos hoy. ¿Qué hacer cuando recibimos un diagnóstico de Alzheimer? Nuestras compañeras, trabajadoras sociales, nos darán e indicarán los pasos a seguir cuando recibimos esa noticia y no sabemos por dónde empezar, con quién contar, qué ayudas tramitar y todo lo necesario. Así que con ellas os dejamos. Espero que os sirva de mucha ayuda y cualquier cosa, ya sabéis. Gracias. Los trabajadores sociales y los trabajadores sociales somos aquellos profesionales de atención directa, la persona de referencia a la que llegáis las familias, buscando un poco de apoyo, de ayuda, también a veces de que nos escuchen, pero sobre todo en búsqueda de recursos. Cuando aparece en la familia una situación de dependencia, de discapacidad o simplemente por la edad, cuando tenemos que cuidar o atender a una persona mayor, pues somos la puerta de acceso, por así decirlo, al resto de servicios. Hay que buscar ayudas. Yo soy de la opinión, como trabajadora social, igual que mi compañera, el que todo lo que haya a nivel social, lo que haya en la ciudad, en el municipio, en todo el entorno, lo que podamos aprovechar que lo aprovechemos, que preguntemos. Nadie nos va a decir, nadie nos va a juzgar. Yo planteo mi necesidad. Claro, tenemos una necesidad que va a ser valorada y va a ser resuelta. Te van a dar un abanico de recursos que la familia va a ser la que decida, con el apoyo y la información del trabajador social, por supuesto, y la familia va a ser quien decida a lo mejor para esa persona dependiente. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Sonia y soy la hija de una señora con la célula, diagnosticada en el 2017. Entonces, bien, bueno, y la hemos salido de casa, pero ahora sí que me encuentro un poco agobiada, porque claro, los cuidadores, hemos cuidado 24 horas al día, 365 días al año y me han hablado. Cuando tenemos esta situación familiar, nos conocemos un poco, nos escuchamos mutuamente, pues entonces decidimos conjuntamente, entre la persona entrevistada, la familia o incluso la persona enferma, el recurso o la ayuda que va a necesitar. Se establece una relación de complicidad, yo lo digo así, siempre que llega una persona a nosotras, pues lo más importante es que mantengas una relación empática con ella, que la escuches, que te pongas en su lugar y que luego que aquello a lo que vayas a acordar, aquella ayuda, aquel recurso que vayas a necesitar, que sea siempre de mutuo acuerdo, que nunca se imponga. Que os cuidéis a ellos y a ellas como que os cuidéis vosotros, las familias. Social me ha ayudado en todo. Yo estaba perdida. No encontraba salida, no sabía por dónde tenía que andar y una trabajadora social me encaminó, tanto a nivel de poder solicitar ayudas, hacia dónde iban esas ayudas, con qué podía contar a través de esas ayudas, cómo podía ayudar a mi madre en este caso de la mejor manera posible, cómo sentirme yo bien por dejar a mi madre en manos de extraños que luego al final se vuelven de tu familia y no sé qué más deciros. La verdad es que estaría perdida sin los pasos que ellos me fueron dando como pautas a seguir para llegar a donde estoy hoy, que es con mi madre en un centro, en su caso en un centro de Alzheimer, porque su demencia es un Alzheimer, en el que ella puede tener una vida, en el que ella puede seguir manteniéndose con una calidad de vida relativamente buena dentro de su enfermedad y en el que la cuidadora principal, en este caso yo, puedo tener vida fuera de mi madre. O sea, una vida social, de poder decirme relaciono con otra gente, mi vida no gira solo en torno a esto y irme a gusto cuando la dejo en el centro. Una de las cosas de las que hacemos es información y asesoramiento ante cualquier situación, ante cualquier problema, ante cualquier caso de vulnerabilidad social, pues ahí estamos para ayudaros. También en la búsqueda de recursos, es decir, en una ayuda económica, en un centro residencial, en un centro de día, en una ayuda a domicilio, también en otras situaciones simplemente de ocio, de tiempo libre, de una relación social, de ayudaros a buscar relaciones sociales fuera de vuestro entorno, que también es muy importante, en un apoyo psicológico, derivarios de servicios psicológicos. La gente puede acceder a un centro de día especializado que reúna sus características que necesita y que puede recibir no solamente en casa con un tratamiento farmacológico, sino una atención desde un tratamiento no farmacológico, ¿no? Igual que recibimos una medicación, pues recibimos un tratamiento no farmacológico, que la finalidad es esa, ¿no? Que la persona mantenga sus capacidades, que la persona no avance, que se socialice a la hora de salir de casa y con esa socialización lo que conseguimos es que la familia tenga una conciliación. Le podemos orientar a la familia una atención especializada en el domicilio. Esa atención especializada en el domicilio puede variar mucho también, en cuanto a que la persona a lo mejor diga, pues, lo que necesita es solamente actividades de la vida diaria, pues, como ayudar a levantar a una persona, ya sea. En esta búsqueda de recursos y de ayudas es muy importante la ley de dependencia. A todos nos suena. Yo animo a las familias a que lo hagáis porque es algo burocrático, pero es muy sencillo. A veces esto nos frena. Ayudar a que la enfermedad, por desgracia, no se va a quedar parada en un punto, va a seguir hacia adelante. Y a medida que eso vaya surgiendo vamos a tener diferentes recursos a los que acceder que sin su ayuda y sin su trabajo yo, por ejemplo, no sabría por dónde buscarlos. Con lo cual, tened en cuenta que siempre vais a tener en el CEAS, donde sea, alguien, un trabajador social, una trabajadora social, que os va a decir la mejor manera de llegar a conseguir ese propósito. A todas las personas que estáis en una situación un poco más complicada por el cuidado de una persona mayor, dependiente o con discapacidad, incluso de algún menor en situación de vulnerabilidad, pues que vayáis a vuestra trabajadora social, a los centros de atención social de vuestro barrio o a los CEAS de diputación o de las asociaciones. En casi todas hay una figura, hay un profesional, hay una trabajadora social que os puede ayudar a buscar una solución a lo que necesitáis. Escribirnos, llamarnos, toda la ayuda que podamos ofreceros sabéis que estamos dispuestos y dispuestas en todo momento. Sabemos que es un tema complicado y que se necesita muchísima ayuda. Nosotros tenemos la información y la formación para prestarla. Hasta la siguiente. Pues hasta la próxima semana que esperamos también nuevos contenidos. Ya sabéis que nosotros siempre nos fijamos en estos contenidos de actualidad que nos dan la vida y nos seguimos poniendo en marcha y si no que se lo digan a Gaspar. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas. Y en marcha, en marcha, trasnochando porque, como quien dice, acabas de llegar de esa carrera Santiago contra el cáncer. Yo creo que es algo aparte de gratificante, una labor importantísima, ¿no? Estáis sensibilizando, concienciando y dando a conocer un mundo que yo creo que es apasionante, aparte de hacer el camino de Santiago. Bueno, pues sí, la verdad que estamos orgullosos de esta trayectoria que llevamos. Estamos todo el año preparando, dándole, bueno, que se visualice la carrera, preparando cosas, hablando de ella. ¿Cuántos años lleváis con esta carrera? Es el décimo año y pensábamos hacer algo especial y, bueno, no es ni en esta medida y desde luego que es especial. Mira que especial, ¿eh, Gaspar? Sí, bueno, hemos tenido plasticidad para hacer ahí una carrera diferente, plantearla de otra manera, correr más separados, pues estamos intentando guardar un protocolo, con mascarillas, con distancia. ¿Con mascarillas corriendo? Corremos con mascarillas, incluso como la cosa ha sido intentar hacerlo en León, visibilizarla mucho y, bueno, estar en contacto con la gente también un poco y no hacerla en el propio camino. Entonces, en León, justo el camino, los relevos que hacemos, pues pasan por parte del casco húmedo, por la zona del húmedo. Entonces, hay zonas que hay mucho tránsito y a veces tenemos que caminar, incluso en los relevos. Yo, por ejemplo, estoy haciendo entrenos nocturnos, pero hay horas que son conflictivas y a veces hay que caminar para no rotarte con la gente o lo que sea, sí. Claro, ¿qué diferencia correr con mascarilla, correr sin mascarilla? Eso también es un esfuerzo doble. Sí, la verdad que cuesta, intentamos usar un tipo de mascarilla que transpire más, pero cuesta, cuesta. Cuando llevas, yo esta noche tuve un relevo de tres vueltas. Sí, hay gente que ha tenido problemas, de verdad, incluso gente que, peregrinos al hacer el camino de Santiago continuamente con la mascarilla, hay gente que dice, es que hiperventilo. Es que vas por debajo del flujo necesario de oxígeno y cuando estás haciendo un esfuerzo, a veces los relevos van con un poquito de retraso, hay que agilizar más. Tú que eras corredora, y desde aquí te invito oficialmente a la carrera, a ver si el próximo año te animas a hacer algún relevo con nosotros. Me encanta. Oye, pues está muy bien volver a las viejas costumbres, porque como yo le decía a Gaspar, digo, no, si es que yo dejé la competición a los 18 años, ya cuando fui mayor de edad dije, esto ya no. Entonces, hay que volver a las buenas costumbres. Además, hace tres semanas hice el camino de Santiago, eso sí, andando por patitas, y es una experiencia única, impresionante y muy, muy recomendable. Me imagino que os habéis encontrado con muchísima gente que, aparte de animaros, comparte vuestra experiencia. Sí, el camino, la verdad, siempre tienes muy anecdótico, te llena, siempre te sorprende. Hemos coincidido con gente de Rusia, que nos manda mensajes, un corredor de Estados Unidos que compartió con nosotros relevos hace años, también nos manda siempre un mensaje de ánimo. Gente muy interesante. Cosas muy curiosas. Sí, gente que viene de otros países, interaccionas con ellos, este año es imposible. Pero bueno, sí que tiene el camino, siempre tiene, como sabes, cierta magia, ¿no? Impresionante. Te los encuentras, se acuerdan de ti. Sí, sí, es un contacto muy estrecho, ¿no? Las personas con las que al final interactúas están en la misma situación que tú, caminando, intentando, solamente dos preocupaciones, llegar al albergue y seguir caminando, que no te salgan muchas ampollas y sobrevivir también a esa meteorología que, si ya entramos en Galicia, bueno, pues puede hacer como tres estaciones en el mismo día, ¿no? Tan pronto diluviando, granizando y un sol, como dicen allí, del carallo, es tal cual. Es así, pero esa es la magia del camino y gente que te ayuda, solidaridad, muy presente esa solidaridad, luego te encuentras de todo, ¿no? Pero te hace replantearte muchas cosas en tu vida. Sí, desde luego que sí, el camino te remueve. Te des cuenta, ¿no? Cuando llevas unos días ahí esforzándote y con ese afán de superación que vas día a día friccionando con él, pues sí, te mueve mucho por dentro. Cuando estás cerca de Santiago ya es como muy, es un camino emotivo. Sí, es como cada kilómetro cuenta, ya es como, venga, un pasito más, un pasito más. Y es cierto. A mí me decían, pero ¿cómo es que eliges tu semana de vacaciones? Estás cansada y quieres hacer el camino. Pues os aseguro que es como, te renueva la mente totalmente y además también valoras lo afortunados que somos al tener salud, al estar aquí y que hay gente que hace el camino incluso con, bueno, un montón de menos posibilidades que nosotros, ¿no? Y con menos movilidad. Yo he conocido hace muy poquito a Gente, una asociación en la que, bueno, pues eran peregrinos con movilidad reducida. En este caso también mucha gente, había tres chicas también que estaban haciendo esto, las diagnosticaron cáncer. O sea, al final es como un vehículo para conectar, ¿no? Contigo mismo e incluso compartir tu historia. Sí, el camino es impresionante, te encuentras gente de todo tipo, con minusvalías, con una promesa de superación y la verdad que acabarlo es impresionante, te deja un registro emocional súper fuerte. Desde luego que sí. Nosotros a veces tenemos etapas que son durísimas, hemos tenido etapas, me acuerdo el año pasado en Potes con 38 grados, pero te queda ese registro de superación. Y según vas haciendo etapas, dices, guau, que te queda una fuerza emocional increíble. Sí, una fortaleza. Es que no, te pones al límite a veces, pero lo acabas superando, con lo cual este es el sabor que te queda. Muy gratificante. Además, si luego puedes recaudar también. Económicamente a una asociación como esta le puedes crear este soporte, pues este año de alguna manera nos pidieron que intentáramos hacerlo fuera como fuera, porque nuestro apoyo era muy importante y vamos, estamos muy orgullosos de ello. Muchísimo, no me extraño. A ver si conseguimos llegar a los 20.000 euros o por, bueno, entre comillas, no sabemos aún cuánto estamos recaudando. ¿Y el año pasado? El año pasado creo que superamos los 53.000 euros, que es una cifra considerable. Llevamos 10 años y creo que hemos superado 240.000 euros para la Asociación Contra el Cáncer. Y somos gente popular, corriente, gente de la calle, no hay ningún atleta famoso ni nos enorgullece, la verdad. Muchísimo, muchísimo. También agradecemos mucho todo el apoyo que nos presta esta gente que parece que no está, pero viene y te dice, pues te voy a dar 20 euros o dime el número de cuenta y tenemos una web que se llama Santiago Contra el Cáncer, ahí viene el número de cuenta reflejado. A mí hay gente que, a mi pequeña tienda viene y me dice, pues toma, mete esto a la cuenta de la asociación y tal. La verdad que sí, es muy nutritivo. Pues Gaspar, a seguir así en la misma línea, ya sabéis, el próximo año, mano a mano. Contamos contigo. Contad conmigo. Aunque estemos en la situación que estemos, yo creo que ya lo tenemos clarísimo, ¿no? Hay que salir corriendo y hay que seguir disfrutando y apostando por la vida y sobre todo apoyar, ¿no? Gestos tan bonitos. Quiero dar las gracias a empresas como la de Pepe, que igual tenía que estar aquí, tiene líos por ahí, y Pepe Martínez, Martínez Bierzo y empresas de este tipo que no se las ve, pero están ahí y son un soporte fundamental para la carrera. Sin ellos sería muy difícil. Desde luego y muchísimas gracias a ti y a tu equipo, a tus amigos, porque sin vosotros esto no hubiera sido posible. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros por dar difusión y a todos. Sí, gracias. Pues ya sabéis, espero que el próximo año todos participemos y todos al unísono. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en menos de cinco minutos. Hasta ahora. Y después de esta breve pausa, continuamos, seguimos, nos trasladamos hasta el Hospital de la Reina, centro de referencia para los reconocimientos médicos, no solamente para los deportistas de élite, sino también para los deportistas que están comenzando. Vamos a ello. Estamos de nuevo en el Hospital de la Reina para trasladarles una vez más la importancia que tiene la salud, evidentemente desde cualquier ámbito, pero especialmente para todos aquellos que la mantienen a través del mundo del deporte, con la unidad asistencial para el mundo del deporte muy amplia, que cuenta con médicos especialistas, con endocrinos, también cuenta con nutricionistas, con pruebas médicas diversas para todos aquellos que hacen deporte profesional y o amateur. De hecho, estos últimos días habrán comprobado también a través del Alcho Vierzo que se están firmando convenios de colaboración con los clubes más importantes de toda la comarca del Vierzo. Vamos a hablar primero con el director médico del Hospital de la Reina, con Conrado Ruiz. Gracias por atendernos. Conrado. Nada, muchas gracias a vosotros por venir. Es muy de valorar en el Vierzo que tengamos esta calidad de la sanidad y el deporte, que no lo tienen todos los lugares. Sí, es muy importante porque el Hospital de la Reina da cobertura a todas aquellas actividades deportivas, tanto profesionales como amateres, como muy bien has dicho, y todos aquellos clubes que prácticamente están haciendo y han hecho colaboraciones con este hospital para las diferentes situaciones. Primero, realizando un reconocimiento general por parte de una unidad que tenemos específica y luego, dependiendo de las circunstancias que surgen en ese reconocimiento, profundizar con la unidad ya más específica del deporte, bien sea a nivel cardiovascular, endocrino o respiratorio, como tú bien has determinado, con muchas especialidades y varias especialidades que tenemos para ello. Inicialmente hacemos el reviento genérico. Hay muchos deportistas amater o muchos deportistas privados o profesional o muchos deportistas colectivos o deporte colectivo profesional que tienen que comprender las bondades de un servicio como este que aporta al deporte, que es seguridad sobre todo. Sí, hombre, yo creo que esencialmente aporta seguridad para el propio profesional y naturalmente en los equipos y en los clubes, pues necesario pues todo el reconocimiento y más ahora con la situación actual que estamos viviendo, pues que como explicará la compañera, pues naturalmente se hace a mayores que antes no se hacía, pues un estudio epidemiológico completo del coronavirus, claro. ¿Qué resultado dicen los clubes o los atletas o lo que fuese tanto privado como público o profesional y amateur del servicio que les ofrecéis? ¿Qué os comentan? Hombre, yo tienen muy buenas opiniones nuestras y de hecho pues cada año firman más club. Yo creo que eso es una buena seña de que están contentos y que le mostramos seguridad tanto tanto individual al profesional como al club en su ámbito que tienen que cumplir la normativa completa. Parte de ese trabajo en la forma práctica, la desempeña, entre otros, Esmeralda Ruiz, que es médico asistencial. Gracias también por atendernos, Esmeralda. Cuéntanos, el deportista que de repente quiere beneficiarse de estos tipos de servicios o el club tiene un primer contacto con vosotros en el que le explicáis que haréis qué cosas, para que lo tengan también los espectadores deportistas o clubes en cuenta. Claro. Mira, lo primero que hacemos es una anamnesis que se llama, es una valoración un poco y unas preguntas sobre su estado de salud básico, si tienen alguna enfermedad, si han tenido alguna importancia anteriormente a alguna enfermedad, alguna operación. También preguntas sobre familiares de primer grado, por si tuviesen alguna patología que pudiese ser hereditaria para profundizar o no por esa rama. Y luego se le hace una exploración, una exploración también por aparatos, el aparato locomotor, de la función cardíaca o electrocardiograma. También una audiometría para valorar su función auditiva, la budeza auditiva, un control de la visión y ya según, como ha comentado el doctor Ruiz, si se ve alguna patología, algo que requiera un mayor estudio, pues se complementa con más funciones. Se suele hacer una analítica, a veces es básica, a veces con determinados perfiles y este año, pues como comentaba antes, un estudio epidemiológico del coronavirus para ver si han tenido contactos o analizar un poco la situación. Es un servicio que está abierto a cualquier persona que por cualquier motivo quiere también emprender el deporte. Una persona que tiene un problema de movilidad quiere mejorar, alguien que tiene sobrepeso, no hace falta ser un deportista ni materno ni profesional, sino querer desempeñar una función deportiva para mejorar la salud. Sí, por supuesto, cualquier persona que tenga interés puede acudir al Hospital de la Reina y ahí le asesoran, pues según las funciones o el interés que tenga de ser algo endocrino, pues le van derivando especialistas, según cuál sea su interés personal. Pero sí, por supuesto, cualquier persona puede acudir. Por último, Conrado Ruiz. El deporte es para celebrarlo y estar satisfecho con él, y para eso hay que estar seguro. Naturalmente, efectivamente. Muchas veces hacemos deportes o niveles de esfuerzo en el deporte que no debemos de realizar, y sobre todo si no hay un entrenamiento y una valoración previa. Es recomendable y a todos se les debe de decir que cuando emprendan un deporte, sobre todo si va a ser de un nivel medio alto, deben de realizarse un estudio cardiovascular y general para poder emprender esa actividad. Deben de hacerlo. Conrado Esmeralda, gracias. Y a ustedes, a los que practican deporte en algún club, profesional o no, personas que sean deportistas de forma profesional o amateur, o cualquier persona que quiera emprender un poco el hábito de hacer deporte en su vida, en el Hospital de la Reina les van a tratar de una forma muy especial y van a darles la seguridad que necesitan para comenzar a moverse. Y ahora, para finalizar, lo hacemos de una forma muy especial, siempre con literatura, con creatividad, y cuando yo digo que hay personas especiales que nos transmiten historias, cuentos, de una manera única, ella es Loli, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y hoy digo que nos van a contar un cuento, pero no el que me cuentan a mí, no, no, un cuento con final feliz, ¿no? Sí, vengo a hablar un poco de los cuentos maravillosos, esos grandes olvidados, porque hay que tener en cuenta que los cuentos maravillosos vienen de la tradición oral y nunca se sabe quién los escribió realmente. Es una creación del colectivo, de la tribu, del clan, de los pueblecitos, como un bien que era de todos y se compartía, y algunos lo pusieron por escrito, que ya los conocemos, los hermanos Grimm, Andersen, Perrol, y un montón de gente europea que vio la potencialidad que tenía en cuanto a la enseñanza y a la explicación de la psicología humana, el cuento maravilloso, y nos han llegado a nuestros días, y aunque son muy criticados, porque hay unos arquetipos muy estereotipados, para eso están. Claro, para sacar conclusiones, que es lo que vamos a hacer esta noche, vamos a sacar muchas conclusiones y al mismo tiempo vamos a aprender una gran lección de vida, que es, sobre todo, informarnos, leer y construir, a través de la historia y a través también de la imaginación. ¿Cuentos maravillosos? Muchos, pero aquí tenemos unos cuantos, Loli. Bueno, cuentos maravillosos a mí me los contaron mis padres, que son los que me iniciaron en el amor hacia las letras y hacia la literatura, luego ya vinieron los maestros, pero ellos, pues contándome Pulgarcito, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, Blancanieves, bueno, ese largo sinfín de cuentos que todos sabemos, que ellos le ponían voz a todos los personajes. Exacto. Entonces eran cuentos dramatizados por las personas que tú más querías, eso no se olvida nunca. Y el origen un poco dramático, por eso hoy vamos a decir que acaban bien, porque si conocéis los orígenes, como por ejemplo el de Caperucita Roja o quizás... Los Siete Capretillos y el Lobo son bastante siniestros. Sí, un poco gores, ¿no? Sí, para la piel tan fina que tenemos hoy en día. Claro, estamos hablando de otra época. Claro, hay que tener en cuenta que algunos de estos cuentos ni siquiera se sabe en qué época se originaron, son antiquísimos, y una cosa que tienen en común los cuentos maravillosos es que existen en todas las culturas. Sí, es impresionante, sí, sí. Las leyendas, los cuentos, las figuras arquetípicas. Cambian también los personajes, el nombre, pero la esencia es la misma. La esencia la encuentras en cualquier cultura, esa historia. Y eso es muy llamativo, porque quiere decir que los humanos no estamos tan lejos unos de los otros como podemos creer. Muy cierto. Que siempre reivindico la humanidad. Sí, que poca queda en algunas ocasiones. Por eso yo pienso que lo importante, como digo, es leer, que cuando lees se te abre la mente, o esas tradiciones orales que nos contaban, yo no sé si a vosotros os contaban vuestros abuelos algún cuento, os leían en ocasiones, pero si no leían seguro que os contaban historias. Y esas historias las tenéis que tener grabadas a fuego. Pues lo mismo pasaba, ¿no? Que también era una forma de educar. Era una forma de educar y de amar, y de dar una píldora que no tiene efectos secundarios, con mucha magia, para que la realidad la pueda sobrellevar mejor. Porque aunque la realidad es la realidad y tenemos que asumirla, necesitamos esa nube de sueños. Para mí es súper necesaria. A los niños les encanta y a los mayores también les encanta. Sí, yo creo que por eso, precisamente cuando dicen esos cuentos reunidos, era porque también todos se reunían en familia, se reunían como tribu, y cantaban y contaban estos, bueno, aparte de cuentos, son historias también en las que la musicalidad influía mucho. Sí, sí. La rima transmitía muchísimo conocimiento porque era más fácil de recordar. Aunque luego en cada pueblo la hacían a su gusto, pero bueno, eso es... Claro, cada maestrillo tenía su librillo. Y luego lo bonito de esto, de los cuentos maravillosos, es que te muestran unos protagonistas que siempre tienen unas cualidades inmejorables, todo lo positivo del ser humano se plasma en el protagonista. Sí, vamos con los protagonistas. Y luego están los antagonistas, los villanos, que es todo lo contrario, tienen todas las cualidades negativas del ser humano, es decir, la luz, la sombra. Sí, vamos a recordar cualidades positivas en el ser humano y cualidades negativas. Vamos a construir ese arquetipo de personaje que vosotros también os vamos a dar deberes para que preparéis un micro relatito, un cuentecito en este fin de semana, que siempre tenemos gente muy creativa. Eso es... Venga, vamos a dar una serie de cualidades positivas en un personaje. Loli, ¿qué te parece? Bueno, pues lo positivo. Sí. Ya voy a mezclar masculino y femenino, me da igual. Valentía, bondad, belleza, riqueza... Generosidad. Generosidad, altruismo, amistad... Pues todas esas cualidades que no tenemos ninguno de nosotros. Efectivamente. Las tenemos, pero entremezcladas con todas las demás. Claro. Por cierto, me encanta tu cuaderno, que es chulísimo. Bueno, es que es para que vean mis alumnos... Que aquí también puede haber dos. Mis alumnos. Maravillosos. De Favero, de La Cortina, que todo lo que me han regalado lo estoy usando y lo voy a usar. ¡Qué maravilla! Porque me acuerdo de ellos y claro... Claro. ¿Qué te parece, Loli, si les ponemos unos deberes con varios personajes? Vamos a ver. Tenéis que apuntar dos personajes buenos, tres malos, porque así se lo ponemos más difícil, ¿no? Y dos elementos que sean, pues, que hagan el papel de un nada madrina o de un elemento mágico que ayude a esa persona, a ese cuento, a esa trama, a salir adelante. ¿No? ¿Qué más les podemos pedir? Uy, sí. Son capaces de hacer un cuento maravilloso en el que un ser humano consiga que unos cuantos seres humanos se den cuenta de que no son enemigos. Sería maravilloso. Sería maravilloso. ¿Verdad? Sí. ¿Sería maravilloso? Sí, sí. Y un cuento fantástico. Así que os emplazamos. La próxima semana queremos recibir ese cuento maravilloso que cada uno de vosotros vais a escribirnos, lo tenéis que enviar a nuestro correo electrónico o también a través de nuestras redes sociales. Recordaros que la próxima semana, el lunes, vamos a celebrar a nuestro modo una fiesta de la encina un tanto atípica, pero lo bonito de todo es recordar. Y el cuento y la gran moraleja es que siempre, siempre ganan los buenos. Nos vemos el lunes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ti, María. Y a vosotros. Chao. Chao. Chao.